¡Emergencia, por favor! Por favor, recibe, por favor. Así están las diferentes áreas de algunos nosocomios, con pacientes hasta en las sillas. No hay espacio en emergencias del Hospital Francés debido al paro médico. Lleno, está súper lleno. Dentran y salen pacientes y hasta en el pasillo hay. ¿No hay espacio más? No hay. Pero judicial, porque todos los días se enferma uno. Todos los días se enferma y los doctores, a veces, no quieren atenderlo. Que no hay campo donde metan a los enfermos, pues no quieren atender porque hay paro. Se registran diferentes dolencias, desde curaciones hasta problemas del corazón. Una emergencia, un ataque cardíaco y más tarde va a ser trasladado al San Juan de Dios también para realizarle una operación del corazón, sí de emergencia. ¿Todo de emergencia? Porque la verdad necesitamos que nuestros médicos y nuestras autoridades pongan de su parte porque la salud es lo principal. Mientras la medida se mantiene, el Colegio Médico y el Gobierno se reunirán este martes. En este caso es una fiscalización de tipo político. Es por eso que nosotros estamos haciendo una observación y hemos rechazado el contenido de este decreto. Es así que estamos prestos a tener un diálogo con el Ministerio de Salud. Gracias. Gracias. Gracias.